¿Qué es la vida de la natividad? La de vivir rodeado del océano, rodeado del mar. Y esta isla donde vivo yo, una isla de natividad, tiene una belleza pero muy diferente porque es un cerro, no hay nada, está todo gris, todo café, no hay vegetación verde o no hay palmas, no hay cocos. Pero cuando te metes en el bosque de kelp empieza la magia. Es como si saliera al jardín de mi casa y ver todos los animales que hay ahí abajo del agua, los peces, los organismos, los invertebrados, los nudibranquios. Y todos esos colores que no podemos ver aquí en tierra o mucha gente nunca se imagina toda la biodiversidad que hay abajo de un bosque de kelp. Soy habitante de la isla natividad y socio de la cooperativa Busos y Pescadores. Tengo 10 años como socio de esta cooperativa buceando y pescando los productos que aquí procesamos. También soy buzo monitor de las reservas marinas de acá y actualmente estamos tratando de preparar el grupo de ecoturismo para ofrecer el servicio a los turistas que quieran venir a realizar alguna de esas actividades que tenemos para ofrecerles. En general es un lugar tranquilo, es un lugar para quien es valiente, gente como yo que dejó la ciudad, dejó sus intereses en su momento porque me casé y me vine a vivir para acá con mi esposo sabiendo que era un pescador. Tengo aproximadamente 20 años en la isla natividad, llegué casada y actualmente me dedico a trabajar en el grupo de ecoturismo. Desde el año 2012 estoy colaborando con el grupo de monitoreo y consolidamos un grupo llamado Sirenas de Natividad, el cual está formado por cinco mujeres de aquí de la misma comunidad. También trabajé en la planta de procesos durante 12 años y este es mi primer año libre. Estoy también trabajando en el grupo de red de género para favorecer las políticas a las mujeres dentro del sector pesquero. Estamos planeando armar todo un proyecto para ofrecer servicios turísticos, para buceo, para pesca deportiva, queremos fomentar el senderismo, ciclismo, surfing, camping. Creo que es una excelente oportunidad para crear fuentes de empleo dentro de la misma comunidad. Me gusta mucho la idea de que seamos nosotros mismos quienes formemos parte de este grupo, que nosotros mismos estemos buscando capacitarnos para cómo llevar a cabo un proyecto de este tamaño. Yo llegué en 1984 como extra de esta cooperativa. Empecé a hacer mis actividades ayudándole a los socios y ya después me permitieron trabajar en los equipos de pesca. Y al año me llevaron a aprender a bucear. Al principio yo decía que se ampliara esto y se abriera. Pero la realidad, no sé, pienso que la cooperativa debe seguir tomando una postura en cuestión de la venida del turismo. No debería de cerrar, pero tampoco debería de abrirse completamente. No debería la cooperativa permitir que alguien de afuera venga y se asocia a esto. Y si se debe de hacer una inversión, la debe de hacer la cooperativa, la gente de aquí. Y nosotros debemos de tener el control. Pero hemos aportado en apoyo y tomar decisiones de que esto no se extinga, pues que esto siga. Que esto siga para las generaciones que vienen, para los hijos. Y lo que hemos hecho es pensando siempre en lo plural, no en lo singular. Y eso nos ha ayudado, nos ha ayudado mucho. En general, creo que la comunidad no va a perder su esencia. Sabemos que si no solamente la pesca es la única fuente de ingresos para este pueblo, hay algo más. Y podemos explotarlo sin sacar o sin extraer ningún recurso. El invitar gente a bucear en nuestras reservas, invitar gente de fuera, gente certificada, capacitada y que venga a explorar estos sitios, sería una manera clave para mí, crucial, de poder generar tanto empleos como ingresos para nuestras comunidades. Y uno de los principales objetivos míos es poder establecerlo, que quede cimentado aquí ese grupo de ecoturismo para las futuras generaciones, para nuestros hijos, si en algún futuro pueden ejercer alguna carrera universitaria con la cual puedan colaborar, con la cual puedan ayudar a hacer crecer este servicio y, en general, cualquier actividad que se desempeñe aquí en la cooperativa y en la comunidad. Ese es el lema de nuestra cooperativa, de hecho. Le dar una fuente digna de trabajo para nuestros hijos será una grandeza. Ese es el lema y el eslogan de la cooperativa. Ese es el lema y el eslogan de la cooperativa.